hola qué tal yo soy alecadillo promotora de ventas de distribuidora carnaval bienvenidos a este vídeo ya sabes suscríbete y compártelo con todos tus conocidos amigos vecinos hoy en este vídeo vamos a ver todos los lanzamientos que tiene el solo para ti número 17 y el último del año así que comenzamos presenta tupperware solo para ti tupper tips número 17 y te voy a decir las semanas de nuestros solo para ti semana 50 14 de diciembre semana 51 21 de diciembre en estas dos semanas es donde tú te vas a ganar el adicional ya vimos que es el de un botazón de 14 litros y 100 y semana 52 28 de diciembre ok y cierra el año activando te y ganando porque grandes sorpresas no se esperan en el 2021 y este solo para ti es especial para comerciantes independientes promotoras de ventas líderes y ejecutivas de grupo ok tenemos aquí a la bellísima moni saludos moni ya sabes que te amo que soy tu fan número uno para mí siempre ha sido y serás una mujer admirable aquí nos da un mensaje y ella quien no la conozca bueno pues es mónica romero y tenemos disfruta de grandes momentos con nuestra bebida favorita y estos hermosos termos tú los vas a poder adquirir en la semana 50 y viene pues en dos colores tú ya decides qué color es el que el que a ti te guste y vienen van a venir a un súper precio ya sabes esos precios pues son precios especiales para nosotras comerciantes independientes y guau si estás viendo bien porque en semana 51 topperware tiene para ti esta bellísima jarra jumbo a un súper precio nunca antes visto 59 90 ok y tenemos para semana 52 esta ensaladera décore mi color favorito y viene totalmente gratis ahí en tus comentarios este compárteme cuáles son este tus tupperware de preferencia yo te comparto bueno ya te lo he dicho es de policarbonato empezamos con los regalos de reclutamiento y aquí te enfoco que es para comerciantes y promotoras ok y tenemos aquí por una recluta el juego de tres refractarios por dos reclutas el set de cuchillos como lo dice es el entonces viene de todo el set con su base tenemos por tres reclutas esta hermosa plancha por cuatro reclutas esta colección de maletas y si no quieres el regalo bueno pues tenemos también vales electrónicos el reclutamiento chicas tu comerciante independiente es el que te va a ayudar a que tú vayas haciendo la unidad y esa unidad y esa unidad bueno pues es la que va te va a ayudar a ser promotora de ventas para que tú pues empieces a hacer tu propia historia ok aquí en tupperware estos son los que tenemos para ese reclutamiento y pues tú le digas a tu carita nueva cómo es que se recluta ya te tengo el vídeo donde te enseño paso a paso lo que tú le tienes que explicar a tu carita nueva pues para que ella se convenza de entrar a esta maravillosa compañía ok y tenemos aquí las metas que son para comerciantes independientes sí y esta hermosa maleta no viene sola porque viene con 200 pesos en vales por un por la meta 1 ok como con tu comerciante independiente dirás guay no ale es que me piden mucha venta si yo quiero este regalo tengo que vender eso así es tienes que vender esta cantidad en la vigencia de lo que dura el solo para ti y el tupper tips ok pero cómo es que tú vas a hacer estas ventas con la ayuda de las anfitriones sí para que ellas te ayuden a ganarte estos regalos entonces como te mencioné estos regalos este este solo para ti pues es solo para ti comerciante independiente y el tupper tips es para que la vean tus clientas y tus clientas pues invítalas a que sean tus anfitriones y pues se ganen esos de regalos de anfitriona entonces es como tú vas a llegar a las metas tú le dices a tu clienta que sea tu anfitriona que te haga la venta de esta cantidad tú que le vas a dar bueno pues tú le vas a dar todo el regalo base todo porque he oído comentarios que sólo les dan un producto entonces no porque esa esa chica bueno pues si tú quieres que te siga ayudando a vender bueno pues tú tienes que ser honesta y le vas a dar todo el paquete de regalo base porque te haga esa venta entonces para que tú te ganes la meta 1 pues tú ya tienes asegurada la venta de 2 mil 449 imagínate si tienes a 5 anfitrionas a 6 anfitrionas pues no nada más vas a llegar a la meta 1 sino que automáticamente bueno pues igual ayudando con tu venta personal pues vas a llegar a la meta 2 ok y van a ser pues un gran equipo pero lo primero que tienes que hacer es invitarla invitarla a que ella gane los regalos porque pues que te conviene una meta o ganarte un carro para que tú seas promotora entonces lo que tú quieras te lo he dicho esto es un buffet y lo que tú elijas si nada más quieres ser una exitosa comerciante independiente bueno pues te voy a recomendar que tengas anfitrionas ok y si tú quieres ser una exitosa promotora de ventas y seguir hasta donde tú quieras tu carrera aquí en topperware bueno pues también lo vas a hacer ok lo que tú quieras aquí no vamos a este a presionarte ahora si quieres ser nada más anfitriona pues adelante creo que yo pues a un principio que me iba a imaginar que iba a hacer vídeos porque pues ya era nada más una anfitriona verdad entonces lo que te acabo de mencionar es que tu comerciante independiente pues vas a vas a poder tener anfitrionas por eso son regalos de anfitrionas no dice regalos de comerciantes ya te expliqué y siempre en todos mis vídeos voy a diferenciar a las comerciantes independientes promotoras de ventas y a las anfitrionas ok aquí me regreso promotora de ventas entonces aquí dice para las anfitrionas entonces que te dice que para tu comerciante independiente tengas anfitrionas y ellas te hagan una venta que ya te mencioné de esta cantidad la anfitriona te va a dar el monto que vendió y tú vas a vas a adquirir el paquete aún a un súper precio por eso es que está la confusión que a veces como leemos nada más el topper tips y dice no ale es que ahí dice que es gratis y porque me lo cobran bueno porque a ver si a ti te llega la factura eres comerciante independiente y si a ti no te llega la factura pues obviamente eres una anfitriona y que pues tú ayudas a vender ok entonces por eso es que aquí ya hice un comercial y los regalos pues tienen un costo si tú tienes alguna duda ya sabes siempre tengo el tiempo para contestar tus comentarios y el producto de rg que este este bote pues es coleccionable y pues se va a una fundación es por eso que no tenemos comisión ok y aquí pues nos dan muchos tips si de cómo es que tú puedes llegar a pues hacer este maravillas con esta fabulosa marca eso es tupperware ok y aquí están nuestras ganadoras de cada una de las regiones que tupperware tiene y aquí tenemos a la distribuidora carnaval la número 1 y la abejita se los va a presentar a ver abejita ahora sí vas a trabajar es distribuidora carnaval aquí es donde la abejita y yo y todas mis abejitas pues mi unidad se llama abejas entonces pertenecemos a la mejor distribuidora que es carnaval ok saludos a mis bellísimos distribuidores tenemos a la distribuidora número 2 y en la distribuidora número 3 ok y ya terminamos el solo para ti y miren tupperware ha entregado pues más de 110 autos entonces estos son testimonios vivos donde tú puedes ver lo que puedes ganar pues esté como una promotora de ventas exitosa ok entonces pues abejita nos despedimos entonces este hasta la próxima chicas suscríbete a mi canal bueno pues hasta que le doy la bienvenida a diciembre que ya vamos a empezar con todas las fiestas navideñas año nuevo y pues en este mes es de reflexionar de una convivencia en casita con tus seres queridos y pues vamos a muy pronto a despedir este maravilloso año 2020 que fue un año de muchos retos los cambios y pues de alguna manera igual en lo personal pues fue un año maravilloso porque estuve con mis hijas ahora las disfruté aquí en casita y pues con este nuevo proyecto pues mi hija la mayor es la que me ayuda con todo con todo lo digital y bueno este proyecto que empezó apenas casi pasadito de un mes pues está hecho con mucho amor para cada una de ustedes y ya sabes déjame sus comentarios y abajito suscríbete por favor para que pues seamos más y pues estos estos vídeos me lleguen a todas las caritas nuevas a todas las clientas a todas las mujeres hombres que les guste tupperware y pues aquí ya sabes también que puedes hacer una gran carrera hasta donde tú quieras